Hola como están, gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura que está padrísima de DC Multiverse, obviamente de McFarlane Toys en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura que está padrísima, el personaje principalmente y miren que muchachón Cyborg, es una figura muy esperada por mi muy padre, ya tengo varias figuras de esas, luego vamos a hacer la comparación y sabes que, este muchachón, les va a gustar Y bueno muchachos, aquí tenemos todavía en su empaque a este muchachón que viene siendo ni más ni menos que Cyborg, en la versión de Teen Titans, la cual está muy padre, viene siendo de DC Multiverse, Cyborg, el brazo que se convierte pues en este cañón, aquí tiene, te aseguro tiene manos intercambiables se puede poner en cualquiera de las dos la figura, una base, una tarjeta en la parte de aquí viene diciendo que tiene 22 partes móviles Cyborg, de la versión Teen Titans McFarlane Toys y aquí, pues el precio removido obviamente, y aquí una imagen de la figura, y aquí las figuras sugeridas, que tienes que conseguir quisiera yo este Batman Devastator wow, ojalá y Santa Claus vean que me he portado bien este año y me la traiga y antes de ver cómo se siente esa figura en mis manos, vamos a platicar una pequeña historia o algo breve de ese muchachón ahora sí, muy breve, porque ya me anda por abrir esta figura les va a gustar un Cyborg, viene siendo el acrónimo en inglés de Cyborg de Cyborg, que es cibernético y organism, que es un organismo y pues de ahí viene siendo Cyborg de ahí, esto viene siendo una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología y esta versión viene siendo de Cyborg que es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics este personaje fue creado por el escritor Mark Wolfman y el artista George Pérez y aparece por primera vez en un suplemento especial de DC Comics que es Presence número 26 en octubre de 1980 Cyborg es conocido como un miembro de los jóvenes titanes sin embargo, en septiembre del 2011 Cyborg fue establecido como un miembro fundador de la Liga de la Justicia como parte del reinicio de la continuidad de DC del 2011 hasta el evento de DC Rebirth y sin más rollo muchachos este muchacho tiene muchísima historia investiguenla, chequenla en los cómics en las películas y les va a gozar muchísimo y ahora vamos a ver cómo se siente este figurón en mis manos y bueno muchachos aquí ya tenemos esta figura fuera de su empaque y podemos ver que traen dos accesorios o tres mejor dicho de entrada viene la mano que se convierte en un cañón la cual miren esa es una pieza por separado he visto en varios reviews que llegan y lo sacan de una manera muy fácil pero el plástico de McFarlane es un poquito más rígido que los demás tienes que calentarlo muy bien para poder hacer algún cambio de piezas de entrada podemos ver que tiene el mismo juego de lo que es de la mano aquí de tal manera que obviamente por lógica sabes que así es como va incrustada esta pieza viene siendo de plástico negro con esas aplicaciones de pintura y este balazo este cañón azul viene siendo en un plástico transparente de color azul el cual se ve muy 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 padre esa es una pieza también conserva esta imagen esta tarjeta con detalles de este muchachón en dado caso pues que las estés coleccionando es una muy buena pieza para conservarla y pues te la da aparte viene con esta base que no es necesaria para que se pare pero pues en dado caso que sientas que te tiembla mucho el anaquel mira es una pieza de color este negro negro mate solamente viene aquí dice y ya se la inclusas aquí en cualquiera de esas dos piezas y ahora aquí tenemos esta figura la cual está padrísima padrísima y lo que le sigue es una figura que se siente pesada que se siente de muy buena calidad muy buenos detalles en unos colores mate el negro el negro es mate y principalmente a mí lo que me gustó mucho es este detalle que tiene en acrílico transparente sobre el blanco para que denote que hay circuitos aquí se ve muy bien este acrílico tiene unos puntos de unión con la parte blanca y estas piezas aquí pintadas en color plateado en el hombro en el antebrazo en las piernas se ve muy 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 padre ese detalle muy bien el detalle y también aquí lo tiene en la cabeza en esta parte de aquí donde se ve toda la circuitería el cerebro se ve muy bien el color de la piel se ve muy bien da la figura el buen victor y miren que padre se siente muy bien al tacto no se siente floja no se siente wanga ni nada por el estilo y de todas maneras si llega a venir un poquito floja ya saben como hacerle chequen mis videos de tutoriales donde pueden ajustar las figuras y ahora vamos a ver cómo se mueve esta figura en sus articulaciones de entrada de la cabeza puede moverse 360 grados un poquito para abajo un poquito para arriba es todo lo que hace y un poquito para los lados el hombro puede moverse 360 grados un poquito para arriba se siente muy bien el cuerpo en el biceo tríceps tiene esta articulación la cual le permite hacer el movimiento de 360 grados durita pero se mueve al 100% muy muy padre muy padre esta figura en el codo puede hacerse hasta ahí nada más y ponerse recta hasta ahí nada más en la muñeca puede hacer este movimiento hacia arriba este movimiento hacia abajo y hacer giro de 360 grados de hecho aquí se puede desmontar de una manera fácil y lo puedes cambiar por esta pieza obviamente como el plástico de McFerland es un poquito duro tienes que hacerlo con mucho cuidado y mira no entra al 100% ese es un detalle querido yo que entrara más hasta cubrir lo que es esta ball joint pero mira es lo que hay y se ve muy bien muy bien puede quedar en esta mano o lo puedes poner en la otra mano es como tu gustes vamos a ponerlo aquí en el torso de seguro tiene una ball joint la cual le permite hacer así hacia adelante así hacia atrás así hacia los lados la misma es en la cintura que le permite hacer así hacia adelante así hacia atrás muy bien y hacia los lados tiene mejor rango esta que la de arriba pero juntas hacen más amplio el movimiento en lo que son las piernas podemos ver que hace este muy buen split hace así hacia adelante esta parte de la cintura es un plástico un poquito más más este más flexible no tan flexible como en lo que son las mate las DC pero pues igual solamente tengan mucho cuidado de que cuando levanten mucho esta pieza talla mucho con esta parte de aquí y se nota porque normalmente es color mate y aquí ya se empieza a poner brilloso porque esa pieza raspa aquí ojo con ese detalle así hacia arriba así hacia atrás y un poquito de movimiento lateral en la rodilla doble punto de articulación lo cual le permite hacer esta muy buena flexión en la pantorrilla obviamente pues no tiene articulación pero igual que la muñeca hace esta punta este talón en la punta del pie lo mueve así hace inclusive giro de 360 grados lo cual lo necesita y mira muy bien muy buen rango y esto es todo lo que hace esta figura la cual está padrísima y lo que le sigue aquí vamos a ponerle este base aquí y se lo ponemos no aumenta nada de altura pero se ve muy bien ahora si está todo el juego completo y esto es lo que tiene este este muchachón el cual es una figura que está de súper lujo y muy recomendada hace poquito mi sobrino me regresó un regalo que yo le hice porque pues él ya no está para cuidar sus juguetes y me regresó esta figura sabía que yo la quería de regreso y me la pasó pero sin el brazo muy buen tema para otro tutorial este brazo era intercambiable en vez de tener eso tenía un brazo o un cañón igual se le cambiaba pero de tanto que lo cambió perdió ambas pero miren de aquí salió este muchachón para que vean el upgrade que hizo y por si me preguntaban por qué me gusta tanto Cyborg es porque me gustó tanto en Teen Titans y en Teen Titans Go la verdad es una super figura es un super personaje está curadísimo la verdad por eso es mi opinión muy personal por eso Thundercats Roar no la hizo porque no fue la caricatura de los Thundercats originales Thundercats Roar fue una caricatura de este concepto por eso no la hizo por eso lo cancelaron hace poquito y estos muchachos aguantaron a los superhéroes aguantaron el leap action aguantaron muchas piezas y aguantaron este concepto de Teen Titans Go la verdad es una figura curadísima que tiene muy buenos detalles y miren que padre como nos va a ser divertido aquí tienen a su amigo grabadora aquí tienen el otro cuerpo cuando el muchacho se pone a vender sus partes de su cuerpo se pone a rentarlas para sacar una feria extra y miren está curadísimo este personaje da mucho da mucho de sí en varias facetas tanto en la animada tanto en la caricaturesca cómica tanto en lo que es como superhéroe vale muchísimo muchísimo la pena y acomodamos la cámara tantito para que vean cómo se ve al lado de una figura de Player Sky del mismo muchachón en su versión variante miren que padre se ven esta es una figura de Player Sky obviamente súper articulada con muchos detalles es más apegada a lo que es el rollo pues el live action y este viene siendo pues la versión de la caricatura lo cual miren el personaje aguanta muchas muchas variaciones y muchos upgrades y vale muchísimo muchísimo la pena muy recomendado este personaje de momento esto fue todo espero te haya gustado mucho la revisión y la comparación de esta figura con las otras que tengo gracias a Dios mi sobrinito me regresó la figura pues en vez de deshacerse de ella me regresó la figura pero sin el brazo ese es un buen tema para hacer otro review hacer brazos pero mira ese personaje de la parte de Teen Titans me gustó muchísimo y la verdad está muy padre la versión esa obviamente la de Player Sky cuando hice la comparación pues está muy grande esta apenas le llega a la cintura pero mira esta se defiende muy bien la otra también y esta vale mucho la pena estos detalles en acrílico se ven geniales la verdad que sí el color mate muy sólida la figura muy buenos detalles muy buena articulación y se siente pesada la verdad si vale la pena esta figura y más si te gustan los Teen Titans a mí ese es mi caso está muy padre y si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios aquí abajo suscríbete comparte y da like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores un abrazo sanador cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos esta es la nueva normalidad da mucho amor para que eso sea lo que recibas y pues a cuidarse todos felices fiestas muchachos que les vaya muy bien en esta navidad y pues muchos muchos juguetes así que un abrazo a todos ánimo échenle ganas no se rindan ya llego no se rindan